Es la tercera semana, el tercer viernes en que le preguntamos al gobierno de México por qué no ha dado a conocer los resultados de la encuesta nacional contra las adicciones, resultados que se o anunció que haría públicos a finales de junio, antes en el mes de junio, digo en el mes de junio, está terminando julio, no hay, al menos de que traigas otra información, Humberto Patiet, buen día. Buen día, Ciro. Pero hay información sobre esos resultados, si es que se levantó la encuesta, si es que se levantó y algún día los van a dar a conocer, ya no fue en junio, quizá lo hagan en los días finales de julio, quizá en agosto, quizá en septiembre o quizá nunca. Y ante esta falta de información nos volvemos a preguntar de qué tamaño es el consumo de México, actualizado por lo que quieras, Humberto, las declaraciones de Trump, la captura ayer, o la entrega ayer del mayo zambada, seguimos sin esa información, sin esas cifras. Ciro Manuel, bueno, ocurrió que le pregunté a la funcionaria que participa en la información de la Comisión Nacional para la Salud Mental y las Adicciones, primero, si ya había actualización de la estadística sobre la encuesta levantada, supuestamente para que conozcamos los mexicanos cuántas personas tienen un problema de consumo, de sustancias ilícitas, alcohol y tabaco, no me respondió, pero también atendiendo a la información falsa que difundió en la semana Donald Trump acerca de que 300 mil personas mueren al año, yo así entendí que lo declaró en una entrevista con Fox. Quise saber cuántos mexicanos mueren al año también como consecuencia de sobredosis, es decir, que durante un consumo intenso tengan un paro cardiorrespiratorio, es decir, una intoxicación aguda y pierdan la vida, y pues le pregunté a la misma persona y no me respondió. Bueno, el asunto adquirió una relevancia súbita porque detienen en la noche al Mayo Zamada y él es acusado de exportar de México a Estados Unidos, ni más ni menos que fentanilo, y habiendo utilizado la información de la oficina estadounidense que da a conocer las estadísticas en materia de salud, vamos a ver una primera tabla, por favor, Andrea Corona, nuestra productora de televisión, para decir que pues Estados Unidos acusa a estos señores al Mayo Zamada y al hijo del Chapo Guzmán, pues ni más ni menos de genocidio. O sea, ellos dicen, los estadounidenses, a ver, los cárteles mexicanos le venden a los estadounidenses drogas que saben ellos que les quitan las vidas y que además están vendiéndoles drogas que están revueltas, con lo que los consumidores estadounidenses pues deciden drogarse. Pero sin que les notifiquen, sin que les informen, están cortándola con fentanilo y eso no se vale, les quitan la vida y por ahí va mucho el discurso de Vance, el vicepresidente que pierde, cuya madre pierde la vida en uno de estos consumos. Y vamos a ver, o sea, es importante verlo. En el 2022 pierden la vida por consecuencia de uso de opioides sintéticos, principalmente fentanilo, 76 mil personas, por metanfetaminas 35 mil, por cocaína 28 mil. Esto tiene importancia porque los principales exportadores, importadores a Estados Unidos de estas drogas son el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuántas personas mueren en México como consecuencia de esto? Pues vamos a ver lo que me dice el Inegi, a donde yo entro en una serie de vericuetos estadísticos, es muy difícil llegar ahí, pero una persona que en el chat ustedes entran a la página del Inegi y pueden dar una opción de chat. Y una persona muy eficiente, muy paciente, me va guiando por la clasificación internacional de enfermedades y me encuentro con la sorpresa de que según el gobierno mexicano, a partir de las actas de defunción que los médicos, legistas o certificantes notifican de manera oficial a las oficinas de salud de los estados, no ha muerto ninguna, ninguna, Ciro, ninguna. Pues no, no hay cifras. No hay cifras, no sabemos. Lo que sí tenemos claro, por supuesto, es de que claro que mueren personas por intoxicaciones agudas, por sobredosis o por mal español, como se le dice en la calle, pasones de cocaína, pasones de fentanilo, pasones de metanfetaminas, porque hay una situación de consumo tan extendido que el mismo gobierno mexicano reconoce que un gramo de metanfetamina en la calle en México está costando 100 pesos. Un gramo está costando menos de 100 pesos. Volvemos a nuestro tema. No hay información. Se fue otra semana y no hay información. No hay información. De parte del gobierno mexicano. No hay información de parte del gobierno. Lo que tenemos es también un mutis en Palacio Nacional con respecto a lo que ocurre con el mayor exportador de estas sustancias, que es el mayor zamada. Y que ya vimos que sí puede actuar en territorio mexicano. Sin bravuconadas Estados Unidos. Pues por supuesto. Sin bravuconadas, sin decir nada. No necesitan a Trump. Pero antes de irnos rápido, tu opinión, tú que has seguido también el tema de la detección, captura, entrega, lo que haya sido del mayo zamada ayer. Pues primero, el gobierno, lo que me llama la atención es el silencio en Palacio Nacional con respecto al éxito que logra Estados Unidos con la captura de dos genocidas. ¿Y qué haces? ¿Los felicitas o les reclamas que hayan operado en territorio mexicano sin informarte? Pero actuaron en territorio mexicano. Hay una serie de situaciones que tienen que ver con colaboraciones y el gobierno mexicano no tiene ninguna otra opción. Lo ha reconocido y Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, ha dicho hoy en la mañana que siguen colaborando. Esa es su honor. El gobierno mexicano pudo haber denunciado una intervención indebida y no lo hizo. El gobierno mexicano y el presidente López Obrador pudo y debió haber felicitado la acción de la captura de dos personas que están involucradas de manera decidida en la muerte y por eso yo inicié con la exhibición de los datos. Decía 76 mil personas muertas en 2022, 74 mil en el 2023 por fentanilo. Este es un genocida y ese hecho debería de haber sido referido por el presidente López Obrador como un éxito. Estas personas están involucradas en parte de los 94 asesinatos que se perpetran cada día en México y en vez de insultar periodistas, de insultar personas de la oposición, debía de decir los nombres del Mayo Zambada, de por supuesto de Nemesio Seguera, que es el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, de los hermanos Hurtado Lascuaga, pero lo que dice son los nombres de periodistas, de intelectuales, de líderes de la oposición. Eso se ha dedicado a 6 años. No, pero a ver, ¿de cuántas muertes es responsable Enrique Krause? Vamos a pausa y terminamos con esto. 9 con 20, volvemos.